Te gané otra vez. La próxima vez te venceré, pero no sé cuándo será, porque partes para Manisa. Mustafa, ¿podemos ir contigo? No, Selim. No pueden venir esta vez. ¿Y por qué debes irte tan lejos? Debo hacerlo, hermano, porque tengo trabajo que hacer allí. ¿Y qué vas a hacer allá? Quiero experiencia en los asuntos del imperio. Manisa es una provincia muy grande. Y el príncipe que tenga éxito en gobernar esa provincia es el candidato para gobernar el gran imperio. ¿Padre asumió el trono después de gobernar Manisa? Así es. ¿Tú asumirás el trono, Mustafa? ¿Te convertirás en sultán como padre? Siempre rezo para que nuestro padre, el sultán Suleiman, tenga una larga vida. Él gobernará el imperio por muchos años más. Mi deseo en esta vida es seguir siendo un príncipe y así no perder al sultán Suleiman. Pero no... No sabemos lo que nos deparará el destino. Quizás deba asumir el trono antes. Es por eso que debo estar listo. Para cuando tenga que gobernar... ...el mundo entero. Ese día yo escogeré cómo gobernar el imperio otomano. ¡Papá! Su Majestad. ¡Qué alegría ver a mis hijos en armonía! Estábamos jugando con los martillos, padre. ¿Por qué no luchamos antes de que partas? Será un gran honor, Su Majestad. ¡Qué alegría ver a mis hijos en armonía! ¡Qué alegría ver a mí! ¡Qué alegría ver a mis hijos en armonía! ¡Qué alegría ver a mis hijos en armonía! ¡Qué alegría ver a mis hijos en armonía! Has mejorado mucho, Mustafa. Gracias a usted, Su Majestad. ¿Qué harás? Eres el heredero al trono, cuando seas más fuerte, el imperio se fortalecerá contigo. Pero cuando miro tus ojos, siento tristeza, porque cuanto más maduras, más inocencia pierde su reina. Mustafa, ¿estás bien, hijo? Estoy bien, Su Majestad. Oh, Allah, no me permitas derramar esta beliosa sangre. Y si Allah tú lo permites, ese será su destino. Permíteme morir antes que ellos. Por favor, Allah, no permitas que experimente ese dolor. Y si uno de mis hijos me lastima, no permitas que sea injusto con él, Allah, por favor.